Hola a todos, es viernes, me agarran un poco fachosa, pero quería darles las gracias a todos porque ganamos los Privalia Blog Awards. Es la primera vez que The Beauty Effect está nominado algo y por lo que les quiero agradecer es porque sé que todos ustedes, hombres y mujeres, estuvieron apoyándonos, votando y este premio significa mucho para nosotros, es una motivación, un incentivo para seguir haciendo cosas mucho más grandes. También quiero agradecer a Privalia por habernos nominado y felicitar a todos los blogueros que participaron porque bueno, yo sé lo que es ser bloguero, sé lo que es la dedicación, el entusiasmo, el tiempo que hay que meterle a uno de estos proyectos y está increíble que seamos una comunidad, que estemos expresando la creatividad, nuestros puntos de vista y felicidades a todos por su dedicación. Gracias. Gracias.